¿Qué es el club de San Cambo? Más básico, digo, esa es la idea, que los chicos aprendan cada una de las cuestiones del fútbol. Claro, está orientado a chicos que nunca estuvieron en un grupo en cuanto a lo que es el fútbol, ¿sí? Así que, como te dije antes, sus primeros pasos en el fútbol, aprendemos de lo más básico y después de ahí vamos progresando. ¿Cuál es el chico más chiquitito que tenés hoy en día? Mirá, tenemos chicos de tres años y medio, ¿sí? Que son los más chiquititos, ¿sí? Por ahí no se adaptan tan rápido, pero ya a partir de tres años y medio se suelen acercar y, bueno, el que se engancha sigue en la clase. Recién veíamos que también juegan porque te ponían de gorro lo que tiene que ver uno de los córdigos. ¿También es jugar un poquito con ellos y que ellos se entretengan? Es la idea, mientras más lúdica sea la clase, ellos más se enganchan, no es que ya vienen a esquivar coros, a hacer algo táctico, no, no. Se trata de eso, de venir, jugar y que ellos tomen el amor por el fútbol, ¿sí? Que va a ser lo que lo va a hacer a seguir viniendo. Partes y viernes de cinco y media a seis y media.